Esta bolsa ha sido lo más bello que he hecho para el canal, tan hermosa. Y la hice especialmente para ustedes, para que la hagan. Aunque no sepan bordar en punto smoke, sé que la pueden hacer. Sus asas bien bonitas, sus agarraderas, mirenla por dentro, es una belleza. Y también esta bolsa que la hice de manta igual, pero de muchos colores acá para darles una idea. Y la forré con la misma tela, quedan muy diferentes. Este es por adelante y este es por atrás. Para que ustedes puedan elegir si le hacen de muchos colores o le hacen del color que más quieran. Mi gené, hazlo tú misma. Y en la parte inferior, o sea, la de abajo de la bolsa, le vamos a jalar acá. Ajá, miren, para irle formando los pliegues. Aquí, y le vamos a dejar aquí diferente. Aquí le vamos a dejar de 30 para que sea un poco abiertita la bolsa. 30 centímetros a cada lado. Así se van a ir hasta la mitad. Y de la mitad para acá la vuelven a fruncir. Y ya que la tenemos así, le daremos una ligera planchadita, pero por el revés, estirando así la tela. Estirando, perdón, así el bordado. Procurando solo plancharle a esta franja. Fíjense, aquí muy fácil. Fuimos estirando las dos líneas de pespunte de la parte superior. Acá, que dejamos la hebra bien larga. Entonces, ahí le dimos 30 centímetros. Le dimos 30 centímetros desde donde hicimos la muesca a la orilla. Miren, aquí están los 30 centímetros. Ahí están. Lo mismo vamos a hacer en el otro extremo. Otros 30 centímetros para acá. Que nos den un total de 60 centímetros. Y luego le amarramos los hilos aquí, a los dos extremos, para que ya no se nos recorran los pliegues. Y ya para que no se nos recorra para nada este plichado, le vamos a pasar por aquí, miren, una costura lineal sencilla a todo lo ancho de la tela en la parte superior. Y también eso mismo lo hacemos en la parte inferior. Miren, aquí al principio y al final de los pespuntes, lo vamos a amarrar para que ya no se nos desbarate. Y ahora le vamos a coser en medio para que quede bien fijo. Una costura lineal sencilla a manera de que quede bien fijo ya la parte superior. Miren cómo queda. Y en la parte de abajo vamos a hacer lo mismo en los 60 centímetros. Ahora confeccionaremos las dos agarraderas de la bolsa. Primero lo doblaremos bien por la mitad, miren. Todo bien dobladito. Luego le introducimos ahí, miren, un hilo. Le hacemos un nudito en la parte superior y el hilo que sea más largo que la tela. Así. Y vamos a coserlo. Y así a todo lo ancho de la tela le damos una costura lineal sencilla procurando que no nos estorbe el hilo. Pasamos las dos costuras al centro, miren, aquí. Y le abrimos a las costuras. Ya que lo tenemos todo bien dobladito, ahora pasamos a la máquina. Y ahora simplemente le cortamos una pequeña muestra de las esquinas con cuidado de no cortar la costura para que pueda doblar más fácilmente la tela. Y ahora solo se limitan a jalarle el hilo de aquí abajo. Le jalan y ella sola va agarrando para adentro. Y aquí simplemente le cortamos. Lo mismo vamos a hacer otra agarradera de la bolsa. Y luego las plancharemos muy bien. Para empezar a confeccionar esta hermosa bolsa, primero le vamos a unir las dos partes del forro. Miren, aquí lo unimos a lo largo. Aquí doblamos nuestra bolsa por la mitad. Miren, aquí está, dobladita. Acuérdense que le habíamos hecho otras muescas aquí en el centro. Aquí se las marcamos también, que coordine. Así. La de la mitad y aquí la que le hicimos a la mitad cuando la doblamos en cuatro. Entonces vamos a trabajar ahora poniendo así por enfrente. Vamos a tomar aquí una medida de 7 centímetros. Del principio acá vamos a tomar 7 centímetros. Y vamos a poner aquí el tirante de nuestra bolsa. Enfrentando el derecho con el derecho. Porque este donde quedó la costura en medio es el revés. Ahí le prenden su alfiler. Y nos vamos a ir al otro lado. También a los 7 centímetros acá. De aquí para acá otros 7 centímetros. Y le ponemos un alfiler. Así que queden un poco saliditas. Ya pusimos una agarradera para nuestra bolsa. Ahora le damos vuelta por el otro lado. Y igual se la vamos a poner. Así. Frente con frente. Le alfileramos. Y ahí está también. La primera de acá es la base. Miren. Quedan igualitas. Y ya que le pusimos las asas o agarraderas a nuestra bolsa. Miren. A toda la bolsa. Le pusimos las dos. Miren. Qué bonita queda. Vamos a lo siguiente. Ahora le vamos a poner el forro. Encharando frente con frente. Miren. El frente de la bolsa. Con el frente de la del forro. Y vamos a agarrar la mitad. Vamos a agarrar como referencia aquí la mitad. Y vamos a poner la mitad que cosimos en nuestra máquina aquí. Miren. Fíjense bien. Ya que empataron frente con frente. Que lo tienen ya bien puestecito aquí arriba. Entonces. Le vamos a hacer un pequeño hilván. Para que quede mejor la costura. Y además para eliminar todas las alfileres. Miren. Aquí le estamos haciendo el hilván. Y nos estamos yendo aquí en medio de la costura que le hicimos. De reforzamiento aquí en medio de los pespuntes. Y ya que terminamos de hacer todo nuestro hilván. Miren. A mí me gusta trabajar mejor con hilvanes. Porque así no se mueven para nada las costuras. Ahora vamos a pasar a hacerle una costura lineal sencilla aquí en la máquina. Ahora le haremos la costura de reforzamiento. Miren como tengo las telas. Frente con frente. Acá. Entonces las abrimos aquí. Y pasamos una costura lineal sencilla por todo lo ancho de nuestra bolsa. Para que esta se llama costura de reforzamiento. Para que quede bien acabada. Así nos debe de quedar por el frente. Miren. Qué bonita. Y qué preciosa por el revés. Ya que la tenemos así bien unida. Aquí en el centro con nuestra costura de reforzamiento. Y aquí ya está bien fruncidita. Van a doblar frente con frente. Acá miren. Así a lo largo. Aquí a lo largo. Que la tengamos toda doblada. Frente con frente. Miren. Le vamos a pasar una costura por acá. Donde la aplizamos. Está doblada. Y luego se viene aquí. Le sigue. Y nos vamos hacia arriba. Del forro se van a ir aquí 10 centímetros. Y luego le dejamos un espacio. Y le cosemos otra vez hasta aquí otros 10 centímetros. Con una costura lineal sencilla le vamos a dar a todo lo ancho. Y llegando al final le damos la vuelta. Miren. Y nos saltamos acá como 10 centímetros. Y le continuamos a terminar. Esto que le dejamos aquí sin coser estos 10 centímetros. Nos va a servir para darle la vuelta a la bolsa. Ahora quiero que se fijen muy pero muy bien. Aquí en la base de abajo de nuestra bolsa. Miren. Nos quedan dos esquinitas. Pues se las vamos a hacer muy pero muy bonitas. Para darle forma a la bolsa. La abren así como yo la estoy abriendo. Miren. Así. Y le formamos un piquito. Ahí. Ahí está el piquito. Entonces. De aquí para acá. Vamos a medir que nos queden dos centímetros. Miren aquí. A los dos centímetros. Ahí. Entonces le vamos a pasar una costura recta. Aquí. Lo mismo vamos a hacer en el otro extremo. Lo mismo aquí. Y en el forro también. Vamos a introducir la mano en el huequito que dejamos de 10 centímetros. Y le vamos a dar vuelta a toda la bolsa. Danos like y comparte. Miren. Aquí en el forro nos quedó un pequeño huequito que le hicimos para sacarla toda la bolsa. Entonces. Muy fácil. Aquí le damos una pequeña cosidita en la máquina. Ya que dejamos el forro bien en su lugar. Entonces le damos unas pequeñas puntaditas aquí en la parte de abajo. Para que luego el forro no se salga. Porque tiende a salirse por arriba. Y así fue como en una forma como mágica nos fue quedando de preciosa esta bolsa. Bien forradita por dentro. Sus asas bien bonitas. Y sobre todo su bordado. Y así me despido de ustedes con todo mi corazón dándoles mis más expresivas gracias por haberme acompañado a ver este video. No sin antes pedirle que nos den un buen like, que se suscriban y que lo compartan con sus amigos. Además también que dejen todos sus comentarios en la cajita de sugerencias. Adiós. Adiós. Gracias. Gracias.